¿Qué tal hermanos? Muy buenos días. ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo están? ¿Bendecidos? Gracias. Bueno, pues están listos para estudiar la Palabra de Dios. Bueno, sean todos bienvenidos a nuestro servicio este 21 de enero del 2024. Esta es la iglesia de la Comunidad de Somis, el Ministerio en Español. Les damos la más cordial bienvenida, hermanos. Y pues bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar. Abran sus Biblias, por favor, en el libro de Proverbios, capítulo 2. Proverbios, capítulo 2. Vamos a leer el versículo 1. Del versículo 1 al 6. Cuando lo tengan, un fuerte amén, por favor. Proverbios 2, del 1 al 6. Amén. Amén. Muy bien. Vamos a la lectura. La Palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como la plata la buscares y la escruineares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo. Le agradecemos, Padre, esta oportunidad que nos das de reunirnos, esta oportunidad de escuchar tu palabra, de escuchar tus sabios consejos, Señor, porque palabra nos es necesaria para nuestra vida. Señor, te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo trabaje en nosotros, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestro espíritu, Señor, redargullendo, instruyendo, enseñando y corrigiendo, Señor, todas esas cosas, Padre, que necesitamos dentro de nosotros. Te ruego, Señor, que derrames tu gracia en cada uno de nosotros y en mí, Señor, para que podamos explicar y dirigir bien este mensaje. Señor, que sean tus palabras, Señor, las que sean expuestas en este momento, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Pues, bueno, en la reunión pasada, ¿verdad?, abarcamos un tema muy interesante, muy bonito, muy profundo y muy edificante, ¿verdad?, y fue acerca de la importancia de adquirir sabiduría, ¿verdad? Y es que, como lo vimos, a Dios le interesa mucho que sus hijos, los cristianos, sus hijos, los discípulos de Cristo, seamos sabios, adquiramos sabiduría. Adquiramos su conocimiento, adquiramos el discernimiento, ¿verdad? Es muy importante para Dios, y como lo vimos hace ocho días, es tan importante, mis hermanos, que necesitamos nosotros, pues, prestarnos, o sea, abrir nuestro corazón y nuestra mente, tener esa disposición de adquirir la sabiduría, de adquirir el conocimiento de Dios, de adquirir el discernimiento. Pero, ¿por qué está interesado Dios en que nosotros adquiramos sabiduría? ¿Por qué es tan importante para Dios que sus hijos, los cristianos, los discípulos de Jesús, sean sabios, sean, obtengan conocimiento, sepan discernir? Pues, para que nosotros podamos ir desarrollando la capacidad o la habilidad de tomar buenas decisiones, hermanos. Por eso tenemos que ser sabios, para saber tomar buenas decisiones, es decir, para saber cómo y cuándo tomar decisiones que van a dirigir el rumbo de tu vida, el rumbo de tu familia, el rumbo de tu trabajo, el rumbo de tu economía, y de todos los aspectos de tu vida. Por eso es importante adquirir sabiduría, conocimiento y discernimiento, porque la sabiduría que nosotros adquirimos de Dios, nos capacita, o mejor dicho, nos educa, ¿sí? Es eso, la sabiduría de Dios, el conocimiento de Dios, nos va a educar, nos tiene que educar, ¿sí? Nos educa para saber pensar, nos educa para saber hablar, nos educa para sabernos comportar, para poder comprender y entender mejor las cosas, pero siempre, ¿sí? O sea, nos educa para tomar decisiones y para saber actuar y saber hablar y cómo comportarme, pero siempre reflejando, recuerden, el carácter de Cristo, porque se supone que tenemos, ¿qué? La mente de Cristo, ¿sí? Se supone que tenemos que tener el sentir que tuvo Cristo cuando estuvo en este mundo, es decir, tenemos que tener la misma actitud, la misma manera de pensar que tuvo Cristo, se supone. Entonces, si nosotros tenemos la mente de Cristo y el sentir que hubo en Cristo, tenemos que adquirir sabiduría y conocimiento y discernimiento para saber tomar buenas decisiones, para saber cómo y cuándo actuar, cómo y cuándo hablar, ¿me explicó? Entonces, ahora bien, cuando nosotros vamos adquiriendo la sabiduría, ¿cómo adquirimos esa sabiduría de Dios? Dios, sencillo, viviendo cerca de Dios, ¿sí? Viviendo cerca de Dios a través de leer la palabra de Dios, a través de leer la Biblia, estudiarla, memorizarla, escuchar un mensaje de la palabra de Dios, orando, ¿sí? Eso es muy importante. De esta manera tú vives cerca de Dios. Cuando estudias, cuando lees, cuando memorizas la palabra, cuando escuchas los consejos de Dios, cuando oras, es como tú vas adquiriendo ese conocimiento, vas adquiriendo esa sabiduría. ¿Y cómo te vas a hacer más sabio? ¿Cómo sabes que la sabiduría de Dios te está capacitando, te está educando? Cuando todo ese conocimiento que tú recabas en tu mente, lo pones en práctica. Cuando tú vives la palabra de Dios, cuando tú obedeces la palabra de Dios, cuando tú practicas la palabra de Dios, te estás volviendo sabio. ¿Cómo lo sabes? Porque las decisiones que empiezas a tomar no repercuten de manera negativa en tu vida el día de mañana. Así es como tú te das cuenta que eres sabio, por las decisiones que tomas, por cómo hablas, cómo actúas. Si tú las decisiones que tomas hoy no las lamentas mañana, entonces te estás volviendo sabio. Recuerda, mis hermanos, las preguntas que hizo Job cuando él meditó acerca de la sabiduría y la inteligencia. Las preguntas que hizo Job en Job 28.12, que dijo Job, ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? Es decir, en otras palabras, ¿quién nos va a enseñar? ¿Sí? ¿Quién te va a enseñar a dirigir tu vida? ¿Quién te va a enseñar a llevar tu matrimonio, tu familia, a educar a tus hijos, a llevar un buen negocio, a conducirte en tu trabajo? ¿Quién? ¿Quién nos va a enseñar, hermanos? Pues la respuesta es obvia, ¿verdad?, para nosotros. ¿Quién nos va a enseñar? Dios. Solamente Dios, exacto. Solamente Dios nos va a enseñar a través de su conocimiento y a través de su sabiduría. Porque recuerden, la sabiduría de Dios nos ayuda a vivir, nos va a ayudar a vivir, nos va a ayudar a vivir mejor de lo que vivimos ahorita en un sentido espiritual. Y bueno, también en lo material, si Dios es su voluntad. Pero la sabiduría de Dios nos ayuda a dirigir nuestra vida, a dirigir nuestros pasos. Entonces, ¿es importante para Dios que sus hijos, que los discípulos de Cristo adquieran sabiduría? ¿Verdad que sí? Amén. Amén. Bueno, esto fue un pequeño resumen del tema anterior para agarrar calorcito, para agarrar impulso. Y vamos a ver el día de hoy, mis hermanos, una palabra que también es muy importante que conozcamos y que entendamos. Hermanos, vemos en los versículos que acabamos de leer de Proverbios 2, que hay una palabra, mis hermanos, que vamos a estudiar el día de hoy. Y es la palabra prudencia, prudencia, ¿sí? Entonces, la importancia de adquirir prudencia o de desarrollar la prudencia en nuestra vida. Así es el tema de hoy, la importancia de adquirir o desarrollar la prudencia, ¿sí? Entonces, es importante conocer y saber qué es la prudencia. Y no es la señora que vende las quesadillas, ¿sí? No es la señora Doña Prudencia, ¿no? Vamos a ver qué es la prudencia para Dios. Y es muy importante, mis hermanos. Entonces, como podemos notar, la prudencia es tan importante como la sabiduría y como el conocimiento, la inteligencia y el discernimiento, para poder entender el temor de Jehová y para poder hallar el conocimiento de Dios. Fíjate lo que dice en el versículo 2. Si inclinas, ojo, tomen en cuenta el sí condicional. Es muy importante, ¿sí? Dice Dios, si inclinas tu corazón a la prudencia, si a la prudencia dieres tu voz, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Si tú lo haces. Si tú lo haces, si tú inclinas tu corazón a la prudencia y a la prudencia das tu voz, ¿sí? Entonces llegarás a comprender el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Pero si tú lo haces. Eso es muy importante. Si tú lo haces. Por eso entendemos que la sabiduría de Dios es no solamente adquirir conocimiento, sino practicar ese conocimiento, ¿me explicó? Ahora, la palabra prudencia que aparece aquí, se traduce en la palabra hebrea tabun, así como se oye, tabun. Y esta palabra, en su significado, da la idea de una persona que es entendida, que es entendida, que sabe pensar, que sabe usar la inteligencia, ¿sí? Es decir, es alguien que es instruido, que es apto, que es observador, habla de una persona que sabe prestar atención al entorno, a las cosas que están sucediendo, a las cosas que están pasando alrededor de él, ¿sí? Esta palabra prudencia habla de una persona que es cautelosa, que es cuidadosa, que es sensata, que es precavido, que tiene mucha consideración, que sabe reflexionar detenidamente. Fíjate nada más, todo el significado, todo lo que abarca esta palabra prudencia, ¿sí? Por lo tanto, podemos ir, podemos definir en términos generales que la prudencia, mis hermanos, es una actitud de nuestro corazón que expresa la sensatez, ¿sí? Donde tienes que expresar la cautela, el cuidado, ser precavido, tener un buen juicio, tener un buen entendimiento antes de tomar una decisión o antes de hacer algo, de realizar una acción, ¿me explico? ¿Por qué es importante ser prudente? ¿Por qué es importante tener un buen juicio? ¿Por qué es importante ser precavido, ser cauteloso, ser sensato antes de hacer algo o de tomar una decisión? ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Porque con la prudencia, tú vas a evaluar correctamente los riesgos y los beneficios, ¿sí? Tú tienes que evaluar los riesgos y los beneficios de tomar una decisión o de hacer algo. Y con la prudencia, tú vas a evaluar todo eso y podrás elegir la mejor opción disponible. Por ejemplo, ¿sí? Todos manejamos, ¿verdad? Todos manejamos vehículos, todos sabemos manejar, ¿sí? Si tú estás conduciendo, y pongo este ejemplo, porque una de las mayores causas de accidentes automovilísticos de los últimos años es por el uso del teléfono celular mientras van manejando las personas. Entonces, tú considera, ¿es prudente o es imprudente? ¿Sí? Si tú eres una persona prudente y vas a manejar, y ahorita saliendo de aquí tienes que meterte a la carretera de alta velocidad o al freeway, ¿verdad? Si tú eres prudente y sabes evaluar, ¿sí? Si eres sensato, si tienes un buen juicio, si eres precavido y cauteloso, tú vas a evaluar los riesgos y los beneficios de manejar y usar el teléfono celular al mismo tiempo. ¿Sí? Tú vas a evaluar los riesgos, tú vas a decir, bueno, si yo voy manejando y utilizando y viendo mensajes y enviando mensajes, y ahí vas texteando y mandando mensajes, y vas manejando, ¿cuál es el riesgo? De tener un accidente, de chocar o de que te choquen. ¿Por qué? Porque vas distraído, vas así, y tú, si tú eres prudente, vas a entender que así como tú, hay otros conductores. Que hay conductores imprudentes que manejan muy alocados, ¿verdad? Van distraídos, y si tú vas manejando y texteando o viendo tu teléfono, no vas a tener, te vas a distraer, y si de repente frenan los carros de adelante, vas a chocar. ¿Por qué? Porque no vas a tener la habilidad o la destreza o el tiempo de frenar o de cambiar de carril, etcétera. Entonces, ¿cuál es el riesgo de tener accidentes? Incluso hasta de morir en un accidente automovilístico, ¿verdad? Entonces, hay que ser prudentes, hermanos, cuando manejamos y no utilizar el teléfono celular, sino ir manejando y de ahí te vas texteando. Entonces, si tú eres prudente, ¿cuál es el beneficio de no usar el teléfono celular? Bueno, que vas a tener mejores posibilidades de no sufrir accidentes. Entonces, tú tomas la mejor opción. ¿Cuál es la mejor opción? De dejar tu celular ahí y no contestarlo. No ver, no mandar un mensaje. Si es muy importante la llamada, pues salte, contesta, habla, manda tu mensaje y síguele, ¿verdad? Pero no seas imprudente y ir así, ahí van, ahí están todos. ¿Sí? ¿Cuántos accidentes no han pasado por la imprudencia de manejar? Con el teléfono celular en la mano, debe estar contestando. También los que caminan, los que no tienen carro y de repente tienen que caminar, pues también no caminen, o sea, con el teléfono, o sea, cuánto, en serio. A mí me sorprende ver a los tantos, sobre todo los jóvenes, ¿verdad? Los que cuando salen de la escuela y van caminando para su casa, y ahí van con el teléfono, ahí van caminando, ahí van, ahí van. O sea, cruzan la calle viendo el teléfono. ¿Los han visto? O sea, cruzan la calle viendo el teléfono y ni siquiera se paran para ver si viene un carro o no. Ahí van, como zombies, ahí van. O sea, si eres prudente, pues vas a decir, a ver, mientras que llego a mi casa, no voy a usar el teléfono. ¿Por qué? ¿Por cuál es el riesgo? Que puede venir un conductor ebrio, puede venir un conductor bajo la influencia de drogas, que se pasa el alto, etcétera, y te atropellan. Entonces, hermanos, seamos prudentes, ¿verdad? Hay que ser prudentes a la hora de utilizar el teléfono celular, a la hora de tomar decisiones. Por ejemplo, también, si tú tienes un trabajo en el cual no es muy estable y tienes que controlar o cuidar tus finanzas, pues si tú tienes un trabajo que no es muy estable, que tienes pocas horas, pues no te vas a... Si tú eres prudente, no vas a empezar a gastar dinero que no tienes o a adquirir deudas o a comprar tantas cosas para no endrogarte. Y al rato, pues, ¿qué pasa? No vas a salir de esos compromisos, de esas deudas, y al final te vas a la bancarrota y afectas tu crédito. Entonces, hay que ser prudentes, mis hermanos. Para eso es la prudencia, para reflexionar, para tener entendimiento, para ser precavidos, cautelosos, observadores, ¿sí? Para tomar buenas decisiones. Para eso nos va a servir la prudencia. Entonces, hermanos, una persona que es prudente y discreta, se comporta con sensatez, se comporta con cordura, tiene tacto, es cauteloso al emitir su juicio, a tomar una decisión. Y créame, mi hermano, que ese tipo de conducta y de carácter le agrada a Dios, ¿sí? La prudencia. Ese tipo de carácter le agrada a Dios, y no solo eso, sino que beneficia a nuestra vida. ¿Por qué? Porque nos ayuda a vivir en paz, mi hermano. La prudencia, la sabiduría, nos ayuda a vivir en paz, no solamente delante de Dios, sino ante las personas, como lo vamos a ver el día de hoy, mis hermanos. Entonces, vamos entendiendo por qué, dice Dios, si inclinas tu corazón a la prudencia, y si a la prudencia dires tu voz, ¿eso te va a ayudar a entender el temor de Jehová y hallar el conocimiento de Dios? ¿Sí lo vamos entendiendo? ¿Por qué? Porque la prudencia nos va a ayudar a tomar buenas decisiones. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Porque Jesús enseñó mucho acerca de la prudencia. Jesús, en serio, se enfocó mucho en sus discípulos para que fueran prudentes, porque eran como nosotros, ¿verdad? Como nosotros eran impulsivos, ¿verdad? A veces, a veces hasta cierto punto, dejaban ver, pues, ese carácter todo descompuesto, como muchos de nosotros lo teníamos antes. Y Jesús se enfocó mucho en ellos, en que fueran prudentes. Y vamos a ver un ejemplo, o dos ejemplos, que Jesús enseñó. Así que acompáñenme al Evangelio de Mateo, hermanos. Mateo, capítulo 10. Mateo, capítulo 10, versículo 16. ¿Ya lo tienen? Fíjense. Dice, dice, este es el Señor Jesús hablando, ¿eh? A sus discípulos, a sus discípulos. ¿Cuántos son discípulos de Jesús? ¿Ven? A ver, bueno, órale. A ver si es cierto. Dice aquí Jesús, He aquí, yo los envío como a ovejas en medio de lobos. Sed, pues, prudentes como serpientes, y sencillos como palomas. Fíjense nada más. Vamos a ver el lenguaje que utiliza Jesús. Dice, he aquí, dice, yo los envío como a ovejas. Jesús está utilizando una palabra que es un comparativo, ¿sí? En la literatura se llama simil, que significa que Jesús nos está comparando con, en este caso, con las ovejas, pero para que entendamos que nosotros tenemos que tener ciertas características muy propias, en este caso, de las ovejas. Por eso nos dice, a ver, yo los envío como a ovejas. O sea, ustedes van a ser, o van a, su carácter, o van a tener que desarrollar ciertas características que son muy propias de las ovejas. Aquí tendremos que estudiar cuál, cómo es la vida, o cuáles son las características de la oveja, para entender por qué Jesús nos dijo, los mando como a ovejas, en medio de lobos. Y dice, sean, pues, prudentes como serpientes. Es decir, Jesús nos está diciendo, sean prudentes, sean cautelosos, ¿sí? Sean precavidos, sean observadores, sean reflexivos, sean entendidos, así como la serpiente es prudente. ¿Sí me explicó? ¿Sí? Entonces, aquí la pregunta es, ¿cómo es la prudencia de una serpiente? ¿Cómo es la prudencia de la serpiente? ¿Qué podemos aprender de este animal, de la serpiente, que Jesús nos las pone de ejemplo? Vamos a ver. Fíjense, yo la verdad me tuve que meter a estudiar un poquito, un poco, la vida de las serpientes para poder entender, pues, la prudencia de estos animales. Y créanme, hermanos, que me sorprendí, de verdad. Yo nunca había estudiado estos reptiles, así, para entenderlos un poquito. Y créanme, que es sorprendente lo que, cómo Dios las capacitó a estos animales, ¿verdad? Ahora, ¿cómo que podemos aprender de la prudencia de las serpientes? Las serpientes son muy calculadoras y pacientes. Fíjense nada más, ¿sí? Son calculadoras y pacientes. Cuando una serpiente, dicen los científicos que las han estudiado, cuando una serpiente se dispone a cazar, las serpientes pueden permanecer en un sitio y en una posición, así, en los caritas, por mucho tiempo. Por mucho tiempo pueden pasar. Y aquí en el Señor José Luis nos puede enseñar mucho más de eso, porque él tiene una mascota, una serpiente, una serpiente. Dice, las serpientes no escuchan, ¿sí? Pero pueden sentir las vibraciones de los movimientos por medio de su piel. Es como si tuvieran sensores. Pueden sentir, captar vibraciones de movimientos. A través de su lengua, la lengua de la serpiente les permite recopilar información de aromas y olores que están presentes en el ambiente. Es decir, una serpiente, cuando se puede enroscar, así, en una roca, en unas ramitas ahí, y estar ahí, pendiente. Y de repente puede percibir los movimientos que se va acercando a algún animalito. Y a través de la lengua pueden percibir el aroma, el olor, y pueden decir, ¡ay, mira, ahí viene mi presa! Y se para un ratoncito, una lagartija, etc. Y ahí están, ahí están pendientes, ahí están pacientes, ¿verdad? Esperando, analizando, cautelosos, observando, ¿verdad? Viendo cuál es el mejor momento y la mejor oportunidad para cazarlo. Y algo que me sorprendió mucho de las serpientes es de que ellas pueden calcular con mucha precisión la distancia que hay entre la serpiente y su presa, ¿sí? O sea, tienen un cálculo exacto para que cuando ellas ataquen, ¿sí? El margen de error sea mínimo. Fíjate nada más, ¿qué paciente, qué calculador este animal? Si puede estar ahí, percibiendo, viendo y ve a su presa y la está estudiando, la está analizando, está esperando el momento adecuado para saltar y para que cuando salte, no falle. Entonces, las serpientes son demasiado prudentes, hermanos, ¿sí? No se desesperan, ¿sí? No se desesperan con facilidad. Son muy entendidas y calculadoras, ya que al momento de actuar, sus decisiones y sus movimientos son precisos, son bien pensados, ¿sí? Pientan tan bien su movimiento que no fallan. Tienen un grado mínimo de falla, de error. Es decir, las serpientes no actúan por instinto. Es decir, no actúan a lo tonto ni a lo loco. ¿Sí? Entonces, vamos viendo, en serio, por qué Jesús no las pone de ejemplo. Porque ellas no se desesperan. Si ellas no están, ahí van, ay, ¿qué comeré? Tengo hambre y no he comido. ¿Qué voy a comer? Ay, híjole, y si voy aquí, y si pido acá, y si voy para allá, ay, no como, no como, no tomo. O sea, las serpientes no, no se desesperan. Son cautelosas, son tranquilas, son observadoras, son entendidas. Piensan bien sus movimientos y cuando actúan, no fallan. Toman buenas decisiones. No actúan a lo loco ni a lo tonto, hermanos. Como muchas personas, sí lo hacen. Y como muchos de nosotros, lo hemos hecho, ¿verdad? Porque no hay ninguno aquí, en este salón, ni por las redes sociales que nos escuche, no hay ninguno que no haya cometido una imprudencia. No hay nadie. Todos, todos, todos hemos sido imprudentes en algún momento. ¿Sí o no? Todos hemos sido imprudentes. Hemos actuado a lo tonto, a lo loco. ¿Sí? Hemos actuado con, nos hemos desesperado fácilmente. Apenas si viene un problema a tu vida, ¿sí? Y ya te alocas y te desesperas. ¿Sí? Apenas viene una necesidad o encuentras un obstáculo en tu vida y te alocas, te desesperas, te deprimes, te desanimas, no piensas, no calculas, no observas, ¿sí? No eres cauteloso, no eres precavido y terminas tomando malas decisiones. ¿Sí? Terminas tomando malas decisiones y haciendo cosas de las que mañana te andas arrepintiendo, ahí andas chillando, ¿verdad? Ay, ¿por qué hice esto? Ay, ¿por qué no esperé? Ay, ¿por qué el otro? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque actuaste a lo tonto, actuaste a lo loco, actuaste totalmente impulsado por tus sentimientos, por tus emociones, fuiste engañado por tu corazón, ¿sí? Hay que ser prudentes, pues, como la serpiente. ¿Qué dice la Biblia? Proverbios 13, 16. ¿Sí? Vean lo que dice Proverbios 13, 16. Dice, dice, Todo hombre prudente procede con sabiduría. ¿Escucharon? Todo hombre prudente, siempre que escuchen la palabra prudente, hermanos, o prudencia, significa lo que ya dijimos, cauteloso, precavido, entendido, observador, ¿sale? Reflexivo, sí, sensato. Entonces, todo hombre prudente procede, ¿ya ven? Actúa con sabiduría, más el necio manifestará necedad. En otras palabras, este mismo versículo, en la traducción lenguaje actual, escucha lo que dice, el prudente piensa bien lo que hace, ¿sí? El prudente y el sabio piensan bien lo que hace. El tonto deja ver su estupidez. Está fuerte, está fuerte, pero es la verdad, ¿sí? Es la verdad, ¿sí? Cuando nosotros vamos adquiriendo sabiduría de Dios, la sabiduría de Dios, que es el conocimiento puesto en la práctica, y vamos viendo sabios y aprendemos a tomar decisiones, y nos volvemos prudentes, personas entendidas, calculadoras, precavidas, que piensan bien antes de actuar, pues solamente tus decisiones, pues no van a repercutir de manera negativa en tu vida. Pero cuando nosotros somos necios, tontos, ignorantes, y actuamos por instinto, impulsado por nuestras emociones, por nuestros sentimientos, siempre vamos a dejar ver nuestra estupidez. Porque hacemos tonterías, ¿sí? Hacemos y decimos tonterías, que después nos andamos arrepintiendo, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces, mis hermanos, seamos prudentes, pues, como las serpientes. Sí, seamos prudentes como las serpientes, seamos pacientes, no te desesperes, piensa, calcula, ahora sí como dice el chapurín, ten todos tus movimientos fríamente calculados antes de hacer algo, ¿sí? Fíjense, otra característica de la prudencia de la serpiente, es que cuando la serpiente se ve en peligro, es muy inteligente para huir de esa situación. Cuando la serpiente ya se ve amenazada, se ve en peligro, en desventaja, es bien inteligente, y comienza a deslizarse para huir, ¿sí? Así, empieza a deslizarse. Entonces, ¿qué aprendemos nosotros de esta característica de la prudencia de la serpiente? ¿Qué aprendemos? Que es muy inteligente, hermanos, y muy prudente de nuestra parte, no engancharse o no caer en pleitos, ¿sí? No te enganches en pleitos, ¿sí? Aléjate, apártate de los problemas, de discutir, de pelear con alguien que te agrede, con alguien que te ofende, con alguien que te difama, o con alguien que está inventando chismes de ti. No te enganches en un pleito, sé prudente como la serpiente, aprende a deslizarte de los problemas, no te enganches, ¿sí? La gente siempre va a hablar, hermanos, para bien o para mal, pero siempre va a hablar, ¿sí? Y si tú eres una persona que lleva una vida que agrada a Dios, que realmente te esfuerzas por obedecer a Dios, y Dios te ha bendecido, o derrama su gracia en ti, y bendice tu trabajo, y te ha dado gracia con tus jefes, y te va bien, y ya sea en tu familia, o con tus compañeros de trabajo, siempre va a haber gente que va a hablar por envidia, que te va a tener envidia, te va a tener coraje, porque te va bien, porque Dios te ha derramado su gracia con los jefes, y los jefes te tratan bien, y te consideran, y te aumentan el sueldo, porque ven tu trabajo, ¿por qué? Porque Dios te está bendiciendo, pero ellos no lo entienden, y por envidia, por coraje, por celos, comienzan a hablar, y a hablar, y a difamarte, y a inventarte chismes, y empiezan a decir, ay, pues sí, y seguramente le va muy bien, pues porque a lo mejor anda con el jefe, o con la jefa, ¿verdad? y por eso lo tratan bien, y le aumentan el sueldo, y todo, pero ellos no entienden, que es porque Dios, te ha bendecido, pero y tú te enteras, del chisme, te enteras de la difamación, y ¿qué haces? Ahí vas, y no encaras, y a ver, dímelo en mi cara, ¿verdad? Órale, a ver, dímelo, aquí estoy, en mi cara, no andes diciendo, ni hablando escondidas de mí, órale, ¿sí? Vamos a entrar, ¿y qué? ¿Sí? ¿Sí me explicó? O sea, hermanos, tenemos que ser prudentes, como las serpientes, y aprender a deslizarnos, fíjate lo que dice, Proverbios 27, 12, escuchen la instrucción, este es el conocimiento de Dios, hermanos, ¿eh? Este es conocimiento de Dios, Proverbios 27, 12, ¿qué dice? El avisado, ve el mal, y se esconde, ¿sí? Dice, el avisado, ve el mal, y se esconde, más los simples, pasan, y llevan el daño, es decir, una persona que sabe prever el peligro, que sabe que esa persona está haciendo cosas para dañarlo, para perjudicarlo, o ese grupo de personas, buscan su mal, buscan perjudicarlo, cuando una persona prevé el peligro, y sabe que si se enfrenta, o sabe que si le sigue ahí, va a haber daño, si eres inteligente, si eres prudente, vas a evitarlo, con inteligencia, ¿sí? Con inteligencia, pero si eres un imprudente, ¿sí? Ves que está el peligro, y le sigues, y ahí vas, y ahí vas, y encaras, y te enfrascas en un problema, en un pleito, en una discusión, y vas a sufrir el daño, ¿sí? Vas a sufrir el daño, entonces, mis hermanos, es muy prudente, e inteligente, saber esquivar los chismes, saber esquivar esos comentarios, esas críticas, que muchas veces se hacen, con la intención de destruir, pero tienes que ser inteligente, prudente, para saber esquivar, para saber deslizarte, mi hermano, así que, deslízate, aléjate, apártate, ¿sí? de los problemas, de esas discusiones, de esos pleitos, no respondas, de la misma manera, hermano, ¿sí? no te enganches, en un pleito, en un lío, que si, ¿por qué? porque si tú te enganchas, en un pleito, ¿sí? con esa persona, que te hizo, que te ofendió, y tú te enganchas, con él, a discutir, y hablar, y muchas veces, se pone que eres cristiano, y a veces hasta tú, hasta tú sacas, palabras y frases, que ni siquiera el otro, la conocía, que eres del mundo, ¿verdad? y te enganchas, en ese problema, mi hermano, tú estás demostrando, que eres tan imprudente, y tan ignorante, como el que te ofendió, ¿sí? yo soy de los que no me sé rajar, y a mí el que me busca, me encuentra, ¿sí? ¿por qué? porque yo no soy cobarde, yo no me echo para atrás, y si por eso, me andan buscando, pues órale, ¿sí? a ver, ¿es cobardía, evitar un problema, o es prudencia? piénsalo, es prudencia, nuestro Señor Jesucristo, hermanos, ¿cuántas veces, no lo difamaron? ¿cuántos chismes, no inventaron de él? ¿sí? que hay, que es un comilón, que tiene demonios, ¿verdad? que se junta con pecadores, y no sé qué tantas cosas, le inventaron a Jesús Jesucristo, y cuando vistes a Jesús, o cuando has leído de Jesús, que Jesús, los confrontó, y ahí, este, les echó bronca, a los fariseos, o a los escribas, que les dijo, órale, ah, si eso piensas de mí, pues órale, ¿a eso me buscas? vamos a ver, vamos a poner a la sinagoga, y órale pues, vamos a ver, a ver qué, ¿alguna vez has leído algo de Jesús así? claro que no, Jesús, les enseñaba, les hablaba con autoridad, y les hablaba fuerte, pero les decía la verdad, ¿sí? les decía la verdad, pero nunca se enganchó en un pleito, a dimes y diretes, y acá, ya se hay pleites, y órale, al contrario, dicen que cuando la multitud se agolpaba, para apedrearlo, que decía, mejor se iba de ahí, ¿sí? entonces, ¿eso es cobardía, o es prudencia? la prudencia, por eso, ¿saben por qué Jesús nos puso el ejemplo de la serpiente? ¿sí? otro podrá decir, no hermano, pues es que usted no sabe lo que me hizo, usted no sabe lo que me hizo, usted no sabe lo que me dijo, sus palabras, me ofendieron mucho, ¿sí? sus chismes, me causaron problemas, ¿sí? así que eso no se puede quedar así, ahora me la hizo, ahora me la tiene que pagar, ¿sí? si tú piensas así, vamos a ver, qué nos dice, el conocimiento de Dios, vamos a Romanos, acompáñenme, al libro de Romanos, capítulo 12, y veamos, cómo nos instruye Dios, a través de su conocimiento, Romanos 12, 17, ¿lo tienen? Amén, Amén, fíjense lo que dice la palabra, este es conocimiento de Dios, hermanos, dice, no paguéis a nadie mal por mal, ¿qué hubo? ¿sí? procura lo bueno delante de todos los hombres, si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres, no se venguen, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejen lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor, así que, si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer, si tuviera sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien, el mal, yo, ¿sí? ¿y quién lo escribió? el apóstol Pablo, ¿Pablo era cobarde? para nada hermanos, Pablo no era cobarde, ¿sí? pero Pablo, adquirió sabiduría, de Dios, a través del conocimiento, lo ponía en práctica, y desarrolló la prudencia, ¿sí? desarrolló la prudencia, pues eso nos dice aquí, no pagues, a nadie mal por mal, ¿ya ven? sean prudentes, como la serpiente, y no, no se desquiten, no te vengues, dice, ¿sí? hay, una vez escuché un pastor que dijo, si alguien habla cosas de ti, chismes, dice, si son verdad, preocúpate, pero si son mentiras, no te preocupes, y déjalo en las manos de Dios, y es lo que nos dice aquí, ¿sí? no te vengues, sino deja lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, es el Señor, yo pagaré, ¿sí? entonces, mis hermanos, seamos prudentes, ¿sí? no importa lo que te digan tus compañeros de trabajo, si te tienen envidia, coraje, o tus vecinos, o tu familia, ya, tu misma familia, a veces, mis hermanos, sobre todo, esto se ve mucho, ¿sí? cuando se están peleando la herencia de los padres, ay hermanos, eso, en serio, ¿sí? cuando hay una familia que se pelea la herencia de los padres, o sea, se dicen y se hacen hasta lo que no, entre hermanos, ¿sí? se dicen una de cosas, se hacen una de cosas, con tal de destruir al otro, con tal de difamarlo, de dejarlo en mal, para sacar ventaja y obtener las cosas, los bienes de los padres, ¿qué dice aquí? si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer, si tu enemigo tuviera sed, dale de beber, ¿tú serías capaz de hacer esto? pues sí, hermanos, sí, obvio, ¿por qué? porque se supone que tenemos la mente de Cristo, se supone que tenemos el sentir que hubo en Cristo, ¿sí? entonces, si nosotros tenemos la misma manera de pensar, la misma actitud, y el mismo sentir que hubo en Cristo, por supuesto que sí lo hacemos, ¿por qué? porque eso nos enseñó nuestro Señor Jesucristo, ejemplo nos ha dado para que sigamos sus pisadas, entonces, si nuestros enemigos tienen hambre, hay que darles de comer, si tienen sed, hay que darles de beber, ¿sí? si tu hermano, ¿sí? si tu hermano en tu familia, te ha difamado, te ha hecho algo, ¿sí? te ha traicionado, te ha hecho lo que sea, ¿sí? y está en necesidad, ayúdalo, ayúdalo, cuídalo, si está enfermo, suple sus necesidades, si está en necesidad, ayúdalo, porque dice aquí, que ascoas de fuego amontonará sobre su cabeza, ¿qué quiere decir eso? que lo harás que se avergüence, ¿sí? con tu comportamiento, demostrándole el corazón que tienes, el sentir que hubo en Cristo, y ayudándolo, aun cuando Él quiso lo malo para ti, y tú dándole de corazón tu ayuda, lo vas a hacer que se avergüence, pero lo vas a hacer lo que se avergüence, no para exaltar tu orgullo, ni tu soberbia, sino para que se arrepienta, para que reconozca a Cristo, como su Señor y Salvador, entonces, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien, en el mal, ¿sí hermanos? Entonces, seamos pues, prudentes como las serpientes, y aprendamos a deslizarnos, cuando hay peligro, no es cobardía, es prudencia, ¿ven? Entonces, qué maravillosos ejemplos, ¿sí? nos ha dado el Señor, a través, de un animal, que ha sido tan mal, tan atacado, tan mal entendido, y tan despreciado, por mucha gente, pero que Dios, mis hermanos, lo dotó, de una gran inteligencia, porque es sorprendente, mis hermanos, la inteligencia, y la prudencia, de las serpientes, yo la verdad, me quedé impactado, al lado que, me voy a comprar una, para mascota, no, no, más que llego con una, y mi esposa, me saca el pato, con tres serpientes, no le gusta, no, pero hermanos, de verdad, es increíble, maravilloso, el ejemplo, que Dios nos ha dado, que nuestro Señor, nos ha dado, a través de un animal, ¿sí? que muchos desprecian, y los ven mal, pero que son, de verdad, muy inteligentes, vamos a ver, otro ejemplo más, así rápido, de la, de la prudencia, otro, otra enseñanza, que Jesús nos da, acerca de la prudencia, y que se las da, a sus discípulos, ahí en Mateo, regresamos a Mateo, en el capítulo 7, mis hermanos, Mateo, capítulo 7, versículo 24, ¿listos? Dice, dice la palabra, este es nuestro Señor Jesús, hablando, ¿sí? Y dice, cualquiera pues, que me oye estas palabras, y las hace, le compararé, a un hombre prudente, que edificó su casa, sobre la roca, descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada, sobre la roca, fíjense, vean lo que dice Jesús, dice, cualquiera, sin hacer distinción de personas, cualquiera, hombre o mujer, rico o pobre, cualquiera, dice, que me oye, estas palabras, pregunta, ¿cuáles palabras? ¿a qué palabras se refiere Jesús? ¿sí? Bueno, estas palabras, que él pronuncia, en este versículo 24, que leemos, forman parte, del famoso, sermón del monte, que empieza, desde el capítulo 5, y termina, en el capítulo 7, entonces, Jesús está diciendo, cualquiera, que escucha, mis enseñanzas, o estas enseñanzas, que yo les estoy dando, ¿sí? y las hace, le compararé, a un hombre prudente, ahora, que enseñanzas, nada más, para que, para que, nos demos una idea, ¿sí? están las bienaventuranzas, ¿verdad? están las bienaventuranzas, y dice Jesús también, por ejemplo, dice, en el capítulo 5, versículo 21, nada más, así rapidín, dice, ¿oíste que fue dicho, a los antiguos, no matarás, y cualquiera, que matare, será culpable, de juicio, pero yo les digo, ahí está la enseñanza, de Jesús, la norma de Jesús, pero yo les digo, que cualquiera, que se enoje, contra su hermano, será culpable, de juicio, y cualquiera, que diga, necio a su hermano, será culpable, ante el concilio, y cualquiera, que le diga, fatuo, quedará expuesto, al infierno, del fuego, esta es la enseñanza, de Jesús, este es el conocimiento, que tú ya estás adquiriendo, ¿sí? porque ya estás, entendiendo, y aprendiendo, la palabra de Dios, ¿verdad? por ejemplo, dijo Jesús, en el versículo 27, ¿oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo les digo, que cualquiera, que mira a una mujer, para codiciarla, ya adulteró, con ella, en su corazón, abusados varones, cualquiera, que ve una mujer, que no es su esposa, ¿sí? y la codicia, en su corazón, ya adulteró, con ella, así también las mujeres, cualquiera, que ve un hombre, y lo codicia, en su corazón, ya adulteró, ¿sí? por tanto, dice, si tu ojo, te es ocasión de caer, sácalo, y échalo de ti, pues mejor te es, pues mejor te es, que se pierda, uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo, sea echado al infierno, ¿sí? por ejemplo, dice, dice en el versículo 38, ¿oíste que fue dicho, ojo por ojo, y diente por diente, ahí está, esa es la ley del hombre, ojo por ojo, me la hizo, ahora me la paga, ¿verdad? pero que dice Jesús, ¿cuál es la ciencia de Jesús? pero yo les digo, no resistáis, dice, no resistáis al que es malo, antes, a cualquiera que te hiera, en la mejilla derecha, vuélvele también la otra, ¿sí? y al que quiera ponerte a pleito, y quitarte la túnica, déjale también la capa, mis hermanos, esto es, esto es la ciencia de Jesús, porque muchas veces, ¿cuántas discusiones, ¿sí? son, por tonterías, la verdad, ¿sí? ¿cuántas veces, la gente no discute, hasta por un estacionamiento, ah, es que yo llegué primero, no, pero yo te lo gané, y ahí se va, y se pelean, ¿sí? discuten, y hasta pelear, y hasta, a veces hasta heridos, ¿sabes? porque el otro saca un cuchillo, y órale, ahí está, por un estacionamiento, por un carrito de supermercado, porque se te metió en la fila, y te pones a discutir, ah, voy a ir, a la cola, ay, ¿por qué? hermanos, seamos prudentes, déjale el carrito, déjale el estacionamiento, estacionar más lejito, o sea, hasta de ejercicio te sirve, o sea, no disputas por una cosa insignificante, si de repente alguien va a ser la calle, y te asalta, ¿verdad? dice aquí, dale tu cartel, dale tu dinero, dale el reloj, y le den hasta los tenis, te doy compadre, ya, y déjalo, y mueren, ¿sí? o sea, no que ahí, luego te quieres hacer el valiente, y te pon, ah, y te saca el cuchillo, y pum, ahora, si sabes, este, karate como Bruce Lee, o sabes box como Julio César Chávez, pues bueno, ya sabrás, ¿verdad? pero, ¿qué es la prudencia? ven, si están viendo la prudencia de Jesús, que nos enseñan, dice, si alguien te quiere quitar, dice, dale la túnica, también, déjale la capa, dale hasta los tenis, hombre, y a cualquiera que te obligue a llevar una carga por una milla, ve con el dos, ¿sí? al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúse, entonces, vemos mis hermanos, pues, ¿cómo Jesús nos está enseñando? bueno, pues dice, pues estas palabras, estas enseñanzas, que tú estás escuchando, y que tú conoces la palabra de Dios, porque sabes lo que a Dios le gusta, y lo que a Dios no le gusta, sabes lo que tienes que hacer, y lo que no tienes que hacer, porque has leído este libro, porque has escuchado las enseñanzas de Dios, los mandamientos de Dios, bueno, pues cualquiera que hace, que practica, que obedece la palabra de Dios, dice Jesús, le compararé con un hombre prudente, un hombre cauteloso, precavido, entendido, que sabe tomar decisiones, que sabe cómo actuar, cómo hablar, si me explicó, si, que edificó su casa, que construyó tu vida, tu familia, tu matrimonio, tu negocio, tu trabajo, sobre la roca, es decir, sobre buenos fundamentos, y dice que, descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon, contra aquella casa, estos vientos, estos ríos, representan los problemas, las aflicciones, las necesidades, las adversidades, de la vida, y vienen esos ríos, o dice que esa casa, esa vida, ese matrimonio, esa familia, esa iglesia, no cayó, porque está fundada, sobre la roca, sobre la palabra de Dios, si, mi hermano, nosotros hemos visto, si, en la televisión, por ejemplo, el último tsunami, que hubo en Japón, si vieron las imágenes, si, el huracán, que hubo en Acapulco, esos vientos fuertes, como un tsunami, arrastra muchas casas, y edificios en Japón, como un huracán, destruye casas, y edificios en Acapulco, cuando hay terremotos, o hay temblores, como hay edificios, construcciones, que caen, y otros que quedan en pie, porque algunos caen, porque algunos edificios, si soportan los fuertes vientos, o esa fuerza del agua, o esos movimientos de la tierra, porque algunos, si soportan, todo eso, y otras construcciones no, a que se debe, a los cimientos, a los fundamentos, que son buenos cimientos, están bien fundamentados, pues así va a ser tu vida, así va a ser tu matrimonio, así van a ser tus hijos, así va a ser tu trabajo, si tú edificas, sobre buenos fundamentos, que es la palabra de Dios, vendrán los problemas, las aflicciones, las adversidades, pero tendrás esa paz, en medio de la tormenta, tendrás la paz, en medio de la tormenta, y no vas a querer, no vas a salir desesperado, tu vida no va a sucumbir, en la desesperación, en la angustia, en la depresión, tu matrimonio, no será destruido, tu familia, no será destruido, no será, esa familia, no será separada, si, no caerán en el divorcio, si, tu trabajo, tus finanzas, todo hermanos, ¿por qué? porque has edificado, sobre la roca, pero ¿cuál es la base? el que escucha, estas palabras, y las hace, ya ven que importante es, adquirir conocimiento, adquirir sabiduría, pero practicarla, porque solamente así, tenemos sabiduría, y solamente así, somos prudentes hermanos, pero cualquiera, que escucha las palabras, y no las hace, le compararé, a un hombre insensato, a un hombre tonto, ignorante, que escuchó, como edificar su casa, que escuchó, y que sabe la palabra de Dios, pero no la quiso obedecer, no la quiso practicar, y cuando vienen los problemas, ahí están, comienzan a tomar decisiones, y hacer cosas, impulsados, por su estado de ánimo, por sus emociones, por sus sentimientos, y seguramente, estoy casi 100% seguro, que han sido las peores decisiones, que has tomado, ¿por qué? porque no has adquirido, sabiduría de Dios, no has adquirido, el conocimiento de Dios, y no has desarrollado, la prudencia, porque no has inclinado, tu corazón a la prudencia, ni a la prudencia, has dado, tu voz, entonces mis hermanos, no basta, solo con escuchar, la palabra de Dios, no basta, solamente con decir, ah, conozco la Biblia, y sé la Biblia, y la Biblia dice aquí, y la Biblia dice allá, no basta, no es suficiente, con decir, me sé la Biblia, la he leído, no solamente basta, con repetir, los versículos, y compartirlos, y hablar, y discutir, de los versículos, no basta con eso, hay que practicarlo, hay que vivirlo, hay que obedecer, la palabra de Dios, ¿por qué? porque haciendo esto, viviremos, viviremos mejor, viviremos con más paz, aunque vengan los vientos, los ríos, los problemas, tendrás paz, ¿sí? Lucas 11, 28, dijo, Jesús, bienaventurados, bendecidos, dichosos, felices, los que oyen, la palabra de Dios, y la guardan, la practican, la obedecen, ¿sí? Entonces, mi hermano, ¿qué más necesitamos? La prudencia, mis hermanos, necesitamos desarrollarla, para saber tomar decisiones, así como la sabiduría, y el conocimiento de Dios, ¿por qué? porque todo eso, nos ayudará a entender, el temor, de Jehová, ¿sí? Ahora, por último, rápido, la prudencia, nos ayuda, a saber, cuándo hablar, y cuándo callar, y esto es muy importante, en nuestro carácter, hermanos, tenemos que aprender, cuándo hablar, y cuándo callar, ¿sí? Amos, 5, 13, yo te lo leo, si quieres, dice, Amos 5, 13, dice, oí, y testif, ah, perdón, Amos 5, 13, perdón, 5, 13, por tanto, dice, escucha, el prudente, en tal tiempo, calla, porque el tiempo, es malo, por tanto, el prudente, en tal tiempo, calla, porque el tiempo, es malo, es decir, una persona, prudente, sabe distinguir, que ahorita, el momento, no es el adecuado, para hablar, y mejor callas, ¿sí? Por ejemplo, si de repente, en tu trabajo, tu jefe, está diciendo algo, le está llamando la atención, o algo por el estilo, y lo ves que está un poco enojado, es tiempo para que tú también, le digas, no jefe, pero es que esto, y lo otro, ¿es tiempo para eso? No, si eres prudente, vas a callar, ¿sí? Vas a callar, y vas a encontrar el momento, para externarle, tu inconformidad, o tu punto de vista, no es malo, externar inconformidades, hermanos, no es malo, externar, que yo no estoy de acuerdo, con esto, con aquello, ¿sí? Pero para hasta, para decir eso, hasta para externar, una inconformidad, hay que ser inteligentes, hay que saber, cómo, y cuándo hacerlo, ¿sí? Porque si tú, estás enojado, y te regañan, y te enojas, porque a nadie nos gusta que nos regañen, y empiezas, y empiezas, y empiezas, y empiezas a hablar, pues hombre, o sea, vas a llegar, vas a caer en un pleito, fíjate lo que dice Proverbios 10, 19, Proverbios 10, 19, dice, en las muchas palabras, no falta pecado, más, más el que reprena sus labios, es prudente, ¿la ves? En las muchas palabras, no falta el pecado, si tú te pones a discutir, ¿verdad? Con tu jefe, con una persona, con tu pareja, ¿verdad? Se ponen a discutir, hay un desacuerdo, de repente comienzan a discutir, y si en ninguno de los dos, cabe la prudencia, de decir, ¿sabes qué? Mira, esto se está, se está, se está poniendo más, más candiente, se está elevando, la temperatura, ¿verdad? El calor, mejor, en uno de los dos, cabe la prudencia, ¿sabes qué? Mejor vamos a parar, ¿sí? O mejor, dame chance, y cada quien a su esquina, ¿sí? A reflexionar, a pensar, ¿sí? Para después, pues con más calma, ya fríos, pues externar los puntos de vista, o las inconformidades, porque si tú le sigues, y le sigues, y el otro también, y el otro también, y el otro también, pues dicen, las muchas palabras no falta pecado, ¿por qué? Porque se van a insultar, se van a decir cosas, que hirientes, se van a lastimar, ¿sí? Y ahí andan ya, y se dicen, y hasta la plancha se van a aventar, ¿sí? Entonces, mejor, sean prudentes, más el que refrena sus labios, es prudente, ¿sí? Tenemos que aprender, a callar, tenemos que aprender cuándo hablar, y eso también tenemos que enseñárselo a nuestros hijos, ¿sí? Hay que educar a nuestros hijos en eso de la prudencia también, enseñarles a nuestros hijos que cuando, cuando dos adultos están platicando, no te metas, ¿sí? Hay que enseñarles a nuestros hijos de que no, que en frente de la gente no puede hacer comentarios, que solamente en la casa se tienen que hacer, ¿sí me explicó? O sea, hay que enseñarles a nuestros hijos desde pequeños eso, a ser prudentes, a que, oye, se ha entendido, hijo, eso no me lo digas en frente de los hermanos, o en frente de esto, o cuando yo esté platicando con un hermano, no te metas, papá, espérate, ¿sí? Tranquilo, ahorita que termine, me dices todo lo que quieras, hay que enseñarles a nuestros hijos a ser prudentes, hay que enseñarles a no ser respondones también, ¿sí? Entonces, todo eso es muy importante, proverbios 16, 23, fíjate lo que dice, 16, 23, ¿sí? Dice, el corazón del sabio hace prudente su boca, y añade gracia a sus labios, ¿ya ves? El corazón del sabio, el corazón del sabio hace prudente su boca, porque va a saber cómo hablar, qué decir, qué lenguaje utilizar, en qué momento, ¿sí? Dice, y añade gracia a sus labios, o sea, porque sus palabras van a ser educadas, tranquilas, suaves, ¿sí me explicó? Entonces, vean mis hermanos, lo importante de la prudencia, al momento de nosotros, hablar, ¿sí? Dice la, dice la Biblia, que la lengua es un, es un, este, miembro muy pequeño, pero es capaz de incendiar un gran bosque, ¿verdad? Entonces, tenemos que aprender a controlar nuestra lengua, a controlar nuestras palabras, a no salir, y luego, tranquilos, sean prudentes como la serpiente, recuérdenlo, prudentes como la serpiente, entonces, los cristianos prudentes, mis hermanos, ya para finalizar, ¿qué hacen? Van a la palabra de Dios, ¿para qué? para buscar dirección, oran, viven cerca de Dios, para, para hallar conocimiento, para alcanzar sabiduría, y para desarrollar la prudencia, para saber tomar decisiones, hablan con Dios, un cristiano prudente, tiene que hablar con Dios, y presentarle a Dios, sus situaciones, señor, pasó esto, me siento así, tengo este problema, discutí, no sé qué hacer, ayúdame, ¿sí? Es prudente, espera, a recibir las instrucciones del señor, que lo ayudarán, ¿a qué? a edificar, de forma sólida, y segura, su vida, su casa, su ministerio, o la iglesia, ¿sí? Mi hermano, jamás tomes decisiones, impulsado por tus emociones, o tu estado de ánimo, no dejes que el corazón te engañe, sé sabio, y sé prudente, a la hora de tomar tus decisiones, sé cauteloso, observador, entendido, ten buen juicio, ¿ven? Yo te dejo con este versículo, hermano, o seas 14, 9, fíjate lo que dice, escucha, dice, quien sea sabio, entenderá estas cosas, quien sea sabio, y prudente, entenderá estas cosas, quien tenga capacidad para entender, aprenderá esto, los caminos del Señor son correctos, los justos, los seguirán, pero los perversos, tropezarán con ellos, así que tú que eres, tú que quieres ser, sabio, prudente, o, tonto, ah, bueno, si tú quieres ser sabio y prudente, que dice el proverbio, si, inclinas, tu corazón, a la prudencia, si, a la prudencia, das tu voz, solo así, hallarás, el conocimiento de Dios, y entenderás, el temor de Jehová, amén, amén, hermanos, vamos a orar, Señor, te damos gracias, por esta palabra, Señor, que tú nos has dado, agradecemos con todo nuestro corazón, tu consejo, Señor, porque en verdad, cuánta falta nos hace, porque, es, es, luz, sino para nuestras vidas, luz para nuestro camino, Señor, Padre, te pedimos perdón, por nuestras imprudencias, perdónanos, por nuestras maldades, por nuestros pecados, perdónanos, porque muchas veces, actuamos, y decidimos, basado en nuestros sentimientos, en nuestro estado de ánimo, somos engañados, por nuestro corazón, ayúdanos a ser sabios, y prudentes, Señor, ayúdanos a entender estas cosas, ayúdanos a comprenderlas, para que podamos ser, Señor, prudentes, y podamos tomar buenas decisiones, y podamos actuar, con una actitud, que a ti te agrade, para poder vivir en paz, delante de ti, y delante de los hombres, Señor, ayúdanos a edificar nuestro hogar, nuestra vida, la iglesia, el ministerio, Señor, bajo tu palabra, con buenos fundamentos, para que aunque vengan los ríos, soplen los vientos, y golpeen con ímpetu, no caigan, ayúdanos a ser, personas prudentes, Señor, a guardar tus mandamientos, a escuchar tu palabra, y a practicarla, Señor, es nuestra obligación, si queremos realmente, entender tu temor, y hallar tu conocimiento, yo te pido, Señor, por mis hermanos, que los cuides, Señor, que los ayudes, que bendiga, Señor, sus matrimonios, sus trabajos, sus hijos, sus familias, que nos ayudes como padres, también a enseñar, y educar a nuestros hijos, a que sean prudentes, y sabios, Señor, también con el ejemplo, Señor, bendice, Señor, a mis hermanos, bendice, a esta congregación, a los que nos miran, por las redes sociales, Señor, bendícelos, bendice su hogar, te lo pedimos, con todo nuestro corazón, en el nombre de Jesús, amén, y amén, así que hermanos, a ser prudentes, como las serpientes, y a edificar, y a probar, con prudencia, ¿eh? Gracias a Dios, por su palabra.